Esto pasó en Radio Noticias. Es un año de incertidumbres económico-financieras y Lavalle no escapa a esa regla porque además por el escaso presupuesto que tiene que obras de cierta o casi le diría de mediana grande y envergadura no las puede hacer con su presupuesto. Y bueno, yo voy a seguir batallando por el basural de Pavón para eliminarlo. Voy a seguir batallando por el tema de la vivienda y de crear fuentes de trabajo. Y por supuesto va a seguir esta unidad de inspección municipal para regularizar todo aquello que esté fuera de la ley o fuera de las normas en cuanto a comercios, trabajo en negro, inspecciones bromatológicas, usurpaciones de terrenos. A todo eso voy a tender a regularizar todo eso. Y por supuesto tratar de que el municipio de General Lavalle sea un municipio amigable con el ambiente. Y para eso, bueno, hay que tender a que la costa en eso colabore, así como tiene que colaborar con el tema del basural, colabore con las plantas que tiran residuos cloacales para que los que sirven a Lavalle sea una cosa que no contamine. Y si tengo que acompañar a la costa para que puedan ampliar esas plantas de tratamientos, voy a acompañarlos porque, bueno, para tener una convivencia armónica con la costa, ¿no es cierto? Las cloacas y el agua potable, el agua potable de Lavalle tiene potencialidad para darle agua potable a la costa. Y bueno, en eso tenemos que estar juntos. Bien. Yo no tengo ningún problema en acompañarlos. A la costa me preocupa el tema justamente entre Tordillo y San Clemente, en donde hay más accidentes. Le digo más. Yo he hablado con la ministra de Gobierno, Teresa García, y le he puesto la preocupación y ella me ha respondido que esa ruta hay que hacerla o hacerla. O sea que está en la carpeta, en la primera, digamos, arriba de las carpetas para solucionar el tema que tendrán con los concesionarios y hacerla. Somos Radio Noticias.